El Día de Andalucía empieza a celebrarse en Alcalá la Real con la entrega de los Premios Hércules, una distinción que otorga el Ayuntamiento en reconocimiento a la trayectoria de sus vecinos y empresas y que tiene lugar en el Teatro Martínez Montañés. Corporación Municipal y Galardonados comparten escenario en un acto sencillo y solemne en el que cada concejal de área destaca los logros del premiado antes de entregarle el Hércules. Por su dinamismo en la matemática, siendo posible todo ello a la constancia, al esfuerzo e hiperbólica y a la ilusión permanente del profesorado del Departamento de Matemáticas. Muchas felicidades. El Hércules en Urbanismo, Patrimonio y Naturaleza ha sido para la comisión organizadora del 450 aniversario del nacimiento de Juan Martínez Montañés. Que gracias también a la puesta de actividad de nuestro municipio por un deporte minoritario como el hockey, ha dado y seguirá dando excelentes deportistas y personal técnico y nos permitirá seguir teniendo alcalainas y alcalainos como referentes a nivel nacional e internacional en esta disciplina, como lo son Mari, Carmen y Alberto. Enhorabuena a Paco y a todo ese equipo que le rodea de gente buena, por y para la gente. A la asociación alcalainas Huertas de Capuchinos. Hoy vuestro ayuntamiento quiere corresponder a esa contribución que hacéis a este pueblo y a su aldea, con el máximo reconocimiento. Y en el apartado de Economía y Turismo se ha distinguido a la Asociación para la Implantación y Seguimiento del Sistema de Calidad Turística en Alcalá La Real, Sistep. El profesor José Luis Ruiz agradeció en nombre de los premiados la concesión de estos premios. El tiempo es la clave de que estemos todos los premiados y sentados aquí, dado que ha permitido que ese día inicial, ese sueño, esa ilusión que comenzó como respuesta a la pregunta de la vida, de por qué no, se haya podido llevar a cabo. Por haceros sensibles a nuestro trabajo, por valorarlo, muchísimas gracias. Nos sentimos orgullosos y agradecidos por este reconocimiento tan importante, que se convierte en un gran estímulo para que sigamos mejorando, no dejando nunca de aprender y que el tiempo, esa incógnita en la ecuación de la vida, nos lleve a que al despejarla, nos deje con el buen sabor de boca de que al mirar atrás, el esfuerzo realizado ha valido la pena. Muchísimas gracias. Gracias.